¡Uf! ¡Qué machera! ¡Qué alegría! ¡Uf! ¡Qué alegría inmensa! Estar soñando despierto. Un mensaje para mis estudiantes de undécimo de clase. Muchachos, soñemos despiertos. Soñemos de que vamos a ser los mejores. Soñemos de que ustedes indiscutiblemente tienen toda la posibilidad de lograr lo que tienen propuesto alcanzar en su vida. Que ese proyecto de vida que empieza cuando termine este bachillerato empieza realmente el próximo 27 de marzo con las pruebas de estado. Muchachos, pídanle a Dios. Levántese ese día y pídale a ese gran arquitecto de la vida que los bendiga, que los proteja, que les dé sabiduría, inteligencia, desperdimiento para poder desarrollar esa prueba de estado. Recuerden, recuerden, hay que solucionar. Gracias, Charito, por hacerme soñar. Gracias, Charito, por hacerme soñar despierto. Por hacerme soñar de que tengo lo máximo. Que son mis estudiantes de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenodio y de manera especial los de Los Ángeles, San Fernando, que los quiero con el alma. Y chavos, pídanle a Dios, pídanle a Dios para que nos vaya bien en nuestra gestión por Colombia, por Ucrania, que se acaben las guerras, estos conflictos que estamos a forza de una guerra. Muchachos, tranquilidad, esperanza, sabiduría, toda la energía positiva de su rector, porque los ama con el alma a seguir soñando despiertos. Los quiero mucho, lo mejor de lo mejor. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Nada de sueños, 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 que no existen. Sin barrera, sin barrera, tú mires atrás. Sí, es muy posible si tú estás. Ya no recarguémonos, ¿listo? Bueno, vamos a iniciar. ¡Ánimo, niños! ¡Ánimo, niños! ¡Fuera, pereza! ¡Fuera, pereza! ¡Bien trabajando! ¡Bien trabajando! ¡Con ilusión! ¡Con ilusión! ¡Pronto tendrás! ¡Pronto tendrás! ¡Fuerza bastante! ¡Fuerza bastante! ¡Para ser niños! ¡Para ser niños! ¡Digno de honor! ¡Digno de honor! ¡Un aplauso! El hecho es que este ejercicio, como les decía, es para conectarnos, recargarnos y les voy a preguntar algo que preguntamos siempre, si ustedes saben qué hora es. ¡La hora de ser feliz! ¡Vamos a conectarnos con los de once! ¿Alguien sabe qué hora es? ¡La hora de ser feliz! ¡Y ahora respóndenlo de grado undécimo! ¡Aquién sabe qué hora es! ¡La hora de ser feliz! ¡Bueno, ahora lo vamos a ver! ¡Aquién sabe qué hora es! ¡Sueña! ¡Sueña con un mañana! ¡Un mundo nuevo debe llegar! ¡Debe llegar! ¡Ten fe! ¡Es muy posible si tú estás decidido! ¡Un mundo sueña que nos hicimos en fronteras! ¡Y con los brazos! ¿Alguien sabe qué hora es? ¡La hora de ser feliz!